Hola, muy buenas noches, buenas tardes, noches ya, porque está empezando a hacer los días más largos. Empezamos la primavera dentro de nada, el 21 de marzo, con lo cual los días ahora van a ser un poquito más largos y serán mayormente aprovechables esa luz diurna. Nosotros aquí estamos pendientes ya del partido del próximo domingo, 2 de la tarde, horario intempestivo, pero bueno, ahora el fútbol se ha profesionalizado, ahora cada uno juega a una hora diferente que el otro, para que se puedan ver los 11 partidos de cada jornada de la Liga Santander. Se acabaron los carruseles deportivos, Nacho Limón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Hugo. Tú eres de radio, tu padre ha sido de radio, la radio era ese, bueno, ver 6, 7, 8 partidos a la vez, con lo cual eran goles a cada ratito y ese encanto, toda esa que se vivía con tanta intensidad, paso a mejor vida, ahora son desde las 12 de la mañana, en segunda división, hasta las 11 de la noche, partidos por todos lados. Sí, era muy emocionante porque todos los partidos se jugaban prácticamente el domingo a las 5 de la tarde, también en la competición de Copa del Rey era muy emocionante escuchar cómo se iban sucediendo los goles en nuestro campo, cómo quedaba uno eliminado, se metía nuevamente la eliminatoria y ahora, bueno, ganamos en este sentido porque podemos tener la oportunidad de ver todos y cada uno de esos partidos comenzando la jornada de este viernes y finalizando la jornada del domingo, eso en cuanto a la competición doméstica, después tenemos también todas las competiciones europeas que afortunadamente también nos permiten poder seguirlas. Y muchas plataformas para seguir, eso sí, pagando. Hay otros que hacen un poquito de trampa, pero bueno, normalmente las aplicaciones son de pago y el fútbol está de pago, en abierto solamente están uno o dos partidos, el del viernes, el del lunes, que podían estar. Pero claro, el Cádiz ha tenido entrenamiento, hoy ha vuelto a entrenar en el nuevo Mirandilla, en el campo donde van a disputar ese importantísimo partido de esta jornada frente al Rayo Vallecano que ayer empataba en el Villamarín y ahora tendremos oportunidad de ver y hablar de esa Copa del Rey que ha dejado dos finalistas. Pero lo que nos interesa ahora primero es el equipo amarillo que vemos cómo están entrenando en las instalaciones deportivas del nuevo Mirandilla y con tres jugadores que son baja de momento, como son Tomi Alarcón, como es Santi Arzamendia y Florín Andone. Pues tres bajas con las que cuenta Sergio, en principio ninguna de ellas se atisbaba como posibles alternativas al once inicial que pensamos que va a sacar el Liza frente al Rayo Vallecano. Sorprende quizá un poco lo de la Garzamendia que tenía la oportunidad de ser titular en el último partido por la sanción del Pacha Espino y que ahora nuevamente se vuelva acá. Sí, ya en el partido estuvo con molestia, aguantó todo el partido en Granada, pero bueno, ahora mismo hay que estar al cien por cien porque hay compañeros que están ahí, hay algunos inclusive que no viajó y está al cien por cien porque estuvieron, fueron bajas a también Haro Young y una de bajas que realmente nos tiene un poquito preocupados como es la del Danes James Johnson, jugador importantísimo en el esquema de Álvaro Cervera la temporada pasada pero que esta temporada por H o por B no está con, no sé, con ese fuego que necesita cada jugador para demostrar todo lo de sí mismo y también acompañar al grupo, acompañar al equipo, ¿no? porque esto no son once individualidades, estos once individuos forman un equipo. Sí, la verdad es que ha tenido un rendimiento bastante irregular con respecto también a sus apariciones, parecía que ahora con la llegada de Sergio nuevamente tenía algo más de protagonismo con algunas bajas que existían en el centro del campo, pero nuevamente vuelve a desaparecer. Así es, lo bueno que el Cádiz estaba, hoy también hablaba en rueda de prensa el propio Sergio González porque se le preguntaba el porqué el entrenamiento en las instalaciones donde se compite, creo que es algo que antes era una normalidad porque entrenábamos uno o dos días en el Rosal y después los demás entrenamientos los hacíamos en Carranza, en nuestra época. Eso hacía que tú tuvieras las diferentes cosas, hay un cartel, hay una boca de salida de gente que te puede servir como referencia si vas a pegarle desde un ángulo o del otro, más allá de la climatología porque eso sí ha cambiado y ahora realmente si hubiera saltado el viento de Levante, antes cruzaba directamente de un córner al otro en diagonal, pero ahora con el agraderío que se ha hecho, que es mucho más alto, que es como una bombonera, lo que sucede es que el viento empieza a girar y se ha ido como un remolino, con lo cual incluso es mucho más complicado que jugar con el Levante anteriormente, que sí, que era totalmente incómodo, pero que lo tenía, que sabía lo que iba a pasar. Ah, no se aprovecha de la misma manera, ¿no? Esos entrenamientos que habitualmente, como tú decías, se producían también en el escenario donde competíais y con ese partidillo del jueves que también se fue perdiendo, no solo en el escenario, sino también jugar con el equipo B, al final intentar acercar lo máximo posible el entrenamiento a la competición llevaba a los entrenadores a jugar ese partidillo. Claro, lo que pasa es que se hacen entrenamientos más específicos, en aquel momento los que salíamos algunas veces cuando salíamos a jugar del partidillo el jueves lo hacíamos jugando con un sparring de inferior categoría, pero muy ilusionados, con lo cual vos decías, yo estoy de titular, el domingo tengo que eso, hoy no me voy a partir la cara en un entrenamiento de un jueves para conservarme, para estar bien y al 100% el domingo, que es cuando hay que sacar las papas del fuego. Llegar también los piques con los niños, con los jóvenes, porque eso sí que se jugaba el protagonismo ese día para decirle al primer entrenador, el entrenador del primer equipo que mira que estoy aquí, que si te gusto que sepas que estoy en el equipo. Sí, sí, había sus más y sus menos, porque muchas veces te podías hacer una entrada fea, por el ímpetu, no por mala intención ni muchísimo menos, claro, un chico con 16, 17 años, los juveniles del Cádiz B, entraban a por todas, vos tenías que ir intentando no meter, claro, saltabas, se llevaba el balón, te metías el gol y después ganabas el filial y ganas. Escuchad, lances del juego que después, bueno, que nos ha llevado a día de hoy a ni siquiera tener la oportunidad de ver los entrenamientos, porque cada vez se ha ido cerrando y cercando más ese trabajo hasta no tener la oportunidad de visualizarlo. Lo que pasa es que antes tampoco, había gente que podía ser de un pueblo, de una localidad y llamaba al del otro que ibas a enfrentarte porque tenía amigos y decía un poco en la táctica, pero ahora se ha globalizado todo, ahora tenés todo, apretá un botón y te salen 200 partidos del equipo rival, de cada jugador rival, de cómo le pega la pelota y todo esto. Hoy hablaba en rueda de prensa también una extensa rueda de prensa, tanto antes Álvaro Cervera como ahora Sergio González, no son parcos en palabra y realmente cada pregunta ellas la desarrollan y ponen todas las cosas sobre la mesa, a excepción de aquellas cuestiones tácticas o estratégicas que sí tienen que tenerla guardada para que el rival no tenga toda la información y pueda contrarrestarla. Escuchamos a Sergio González. Sí, sí, tú lo has dicho, al final tenemos ese estigma en la cabeza, cada rueda de prensa, la sensación que jugamos en casa, siempre aparece esa pregunta, no tenemos muchas ganas de que desaparezca. Tenemos una oportunidad este domingo, una oportunidad importante, tenemos que aprovecharla. Sabemos que viene un equipo que tiene mucha confianza en su juego, que este año han sido las cosas muy bien, que los futbolistas están en una versión muy mejorada todavía de lo que han podido ser hasta el día de hoy por esa confianza plena que tienen los movimientos. Los resultados les han acompañado y han generado todavía una valentía, además de esa confianza a nivel de juego, donde vemos un rayo que es atrevido, un rayo que maneja diferentes parámetros. Pero es verdad que nosotros tenemos que ver un Cádiz rocoso, un Cádiz fuerte, un Cádiz más parecido a los últimos partidos en casa, que quizás a la sensación que tenemos del último partido en Granada. Creo que los últimos diez minutos en Granada que no estuvimos con ese toque de corneta final o con ese arrebato final de cara a poder ir a por ellos, nos está pesando mucho a nivel de la semana, no a nivel de preparación. Hemos hecho autocrítica, lo hemos corregido, lo hemos hablado y el equipo está con plena confianza para hacer un gran partido, como lo hizo el día del Getafe, como lo hizo el día del Celta y como lo hizo el otro día en la segunda parte contra el Español. Entonces, confiados que la gente nos va a apoyar, confiados que la gente nos va a empujar muchísimo y ojalá entre todos consigamos esa victoria que tanto deseamos. No, no, nosotros siempre pensamos en ganar el partido. Sí que es verdad que a nosotros en el descanso no nos gusta hacer modificaciones porque da la sensación que tiene el rival mucho más tiempo a poder contrarrestártela. Entonces, siempre nos gusta empezar, aunque sea cinco, diez minutos, quince, la segunda parte para poder hacerlas porque en el directo del fútbol es mucho más complicado poder contrarrestarlas que en lo que es la pausa del descanso. También yo creo que la segunda parte, no me arrepiento del minuto en el que he cambiado su sistema porque tuvimos una acción del Chocolozano en línea de fondo con un posible paso atrás, tuvimos dos acciones de llegadas buenas, pero es verdad que teníamos que modificar y mover el árbol como dije en la propia rueda de prensa, ¿no? Entendimos que, bueno, que en un defensa podíamos prescindir de atacar con 4-2, pero es verdad que también ten en cuenta que esa línea de tres, de cinco, estaba también equilibrada con un media punta y con dos delanteros, ¿no? Teníamos tres elementos muy ofensivos, muy ofensivos, que al final tienes que dar un equilibrio a todo, ¿no? A partir de ahí intentamos cambiar el juego, intentamos entrar por bandas para dar una alternativa al equipo, para eso es uno contra uno, para intentar tener profundidad y poder llegar al rival, y eso hacía que un elemento pusimos al Choco en izquierda para mantener las tres amas ofensivas en ese aspecto. Luego intentamos modificar, quitando al Choco para poner a Perea, para que nos diera esa habilidad, es uno contra uno. Bueno, intentamos hacer todo lo posible, pero es verdad que también tenemos que hacer autocrítica porque no conseguimos al final meter el gol que todos queríamos y desnivelar el partido de la manera que todos queríamos, ¿no? Creo que ocasiones tuvimos suficientes como para habernos llevado al partido, pero es verdad que en ese debe, y lo hemos hablado con nosotros, que no hay ningún problema, en esos últimos diez minutos nos faltó, ya te digo, ese arrebato final, ¿no? Ese toque, esa explosión en plan de, bueno, que tú tuviéramos dos, tres chutes o dos, tres alternativas más para poder llevarnos el partido. En ese aspecto sí que lo tenemos que corregir, ¿no? Es verdad que a veces hay partidos que están espesos, ellos en bloque bajo, al final nos ponían dificultades porque, bueno, éramos un poco secuenciales con balón y éramos muy previsibles, pero, bueno, al final hay partidos que están más espesos, partidos que no están espesos, pero que en eso no se podía achacar nada, ¿no? Quizás en esos últimos minutos empañaron un poco lo que fue la sensación del partido. Bueno, al final es como todo, ¿no? Después del día de Getafe estábamos todos contentos con el cambio de sistema, ¿no? Entonces, es como cuando se ve el culo al gato, ¿no? Se dice si es gato o gata, al final las cosas hay que hacerlas antes, ¿no? Yo entonces entendimos que el día de Granada no se iba a venir bien porque, a priori, Granada siempre estaba jugando con dos delanteros, las sensaciones y yo creo que el partido que hicimos contra el Getafe fue tan bueno que merecíamos darle continuidad a ese sistema. Es verdad que ellos modificaron su estructura para contrarrestarnos, que yo también dice mucho del partido que vieron contra el Getafe, lo bien que lo hicimos porque ellos al final modificaron todo para contrarrestarnos, no para sacar sus virtudes. Y a partir de ahí, siempre lo hemos comentado, no tenemos un esquema base, pero tenemos alternativas para poder jugarlo, ¿no? Entonces, dependiendo el momento, dependiendo el rival, dependiendo el estado del futbolístico de cada futbolista, decidiremos un poco la estructura del partido que creemos que nos pueda ayudar más dentro de la forma de jugar, que sí entendemos que alternando el fútbol algo más directo con el fútbol desde atrás, al final que busca un equilibrio nos puede dar, bueno, la solvencia para ganar el partido. Bueno, no se puede tener nunca, ¿no? No deberíamos tenerlo nunca, ¿no? Porque son situaciones en el fútbol miedo, ¿no? En el fútbol tienes que ser valiente, ser equilibrado, no tampoco ir a lo loco, pero ser valiente y más en la situación en la que estamos, pero también entiendo al futbolista, ¿no? Somos personas humanas, ¿no? Al final tú has estado un cierto tiempo peleando con el partido, con posibilidad de llevártelo, no te lo has llevado y en esos últimos ocho o diez minutos te generan las dudas de ¿qué hago, no voy para adelante? Bueno, lo hemos hablado y solo ha pasado esa vez, ¿no? Las anteriores veces el equipo ha demostrado que en todo momento ha estado vivo, que en todo momento ha vivido el partido y es simplemente ser reconocible y volver a ese impas, ¿no? Es verdad que tú muchas veces en la cabeza, tal y como estamos en la situación, pues te juegan una doble pasada, quizás puedes llegar incluso a pensar, ellos están con diez y encima acabamos perdiendo la que nos puede caer, bueno, al final hay que limpiar las cabezas, hay que centrarse en el fútbol, hay que centrarse en que el otro día esos diez minutos yo creo que no va a venir a pasar porque los chavales son conscientes, lo hemos hablado y lo han entendido a la perfección, confiar que en el siguiente partido pues seguro que lo hacemos bien. No, al final un poquito de todo, al final está claro que cada jornada que pasa tenemos menos jornadas para poder salir de la situación en la que estamos, ¿no? Y sobre todo con partidos algo más directos, ¿no? Pero estamos preparados para ganar cualquier equipo. O sea, es verdad que ahora mismo la situación es que juegas contra equipos que están más cercanos a ti, ahora jugamos contra el rayo y solo nos tienes que preocupar el rayo. Pero tal y como estamos trabajando, tal y como están haciendo los chicos, tenemos cada partido las opciones de ganar, estoy convencido. O sea, no hay ningún partido donde tengamos opciones de poder ganarlo. Entonces, desde esa tranquilidad que te da el hecho de ver cómo entrenan los futbolistas, también está claro que tenemos que tener el atrevimiento, tenemos que tener la valentía y la intensidad de saber que cada jornada que pasa es una jornada menos que tienes para conseguir el objetivo. Estamos en ello, los futbolistas son conscientes, lo tienen claro, pero es verdad que, bueno, que lo vamos recordando, pero retroalimentando, ¿no? Ellos con nosotros, nosotros con ellos, porque tenemos claro dónde estamos, cómo estamos, la situación en la que estamos y lo que nos queda por delante. Sí, en cuanto a la segunda pregunta, es lógico, ¿no? Al final el partido, para ellos será un partido súper importante, donde, bueno, está claro que Sebastián lo daría en todo, partido muy intenso, de mucha responsabilidad, mucha presión y eso hace que pueda modificar mucho el once que nos pueda presentar el domingo, ¿no? Está claro que, bueno, que no es lo mismo que juegue Trejo, que juegue Sergi, que no es lo mismo que juegue con los dos puntas como si fuera Mamadou o fuera en Teca, no es lo mismo que juegue Álvaro, que no juegue Álvaro, Issy por la izquierda, por la derecha, que se meta para dentro para que suba su lateral o no, que juegue Bebé con el golpeo que tiene, bueno. Al final, lo que sí que lo he comentado antes, ¿no? El Rayo para mí es un equipo que la Liga ha empezado jugando muy bien y la Liga ha hecho que tenga esa confianza suficiente como para ser atrevido, los centrales atreven a jugar desde atrás, tiene dinámica de movimiento, sobre todo en derecha, se mete Issy para hacer su pieza por dentro para que suba su carril, por fuera tiene dos puñales como son Fran y Álvaro, y luego por dentro Trejo es el que maneja un poco los hilos, el timing, la funcionalidad, el que hace el pase interior. Bueno, es un equipo reconocible, un equipo que el hecho de que haya ganado tantos partidos, la situación tan cómoda en la que está, ha hecho que sus futbolistas sean todavía mejores, que todavía jueguen mejor al fútbol, y es verdad que ahora lleva cuatro o cinco partidos que quizás el resultado no han acompañado, ojalá sean otros capaces de seguir hurgando en esa pequeña herida que puedan tener hasta ahora, ¿no? Sumado a que también, bueno, pues lo del otro día, aunque fuera un premio para ellos, pues que les pueda afectar de una manera, ¿no? Pero les afectará siempre y cuando nosotros propongamos, le metamos intensidad, le metamos ritmo y les hagamos que les afecte, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, estoy convencido que tienen gente para salir nueva, fresca, gente joven y que entonces no se notaría. Sí, sí, es un poco incidir en lo que hemos comentado antes, ¿no? Al final un equipo que muchas veces deja los dos centrales con el pivote defensivo para equilibrar, con los laterales muy abiertos, con los bandas por dentro, Trejo que maneja los hilos, al final es un equipo que quizás ahora a nivel de resultados no está consiguiendo lo que estaba consiguiendo hasta ahora, pero también porque está despistado quizás por la Copa del Rey, ¿no? Ahora es el momento que se volverá a centrar en la liga y, bueno, nosotros tenemos ese primer partido después de la Copa del Rey, tenemos que aprovecharlo. Al final está claro que somos nosotros los que tenemos que hacer ver al rayo que pueda tener esas deficiencias por haber hecho un partido el jueves, por esa sensación mental de que, bueno, al final del minuto 90 también duele más el hecho de que te quedes fuera, que no se hubiera sido en el transcurso del partido, pero tú lo has dicho, tenemos que ver un Cádiz fuerte, un Cádiz rocoso, un Cádiz como lo que hemos visto en casa en los últimos partidos, no haya partida y estamos mucho más cerca de la victoria, seguro. En la segunda parte de la pregunta, al final nosotros somos unos privilegiados o estamos siendo unos privilegiados porque es verdad que la gente está con nosotros entregada, ¿no? O sea, los recibimientos son apoteósicos, durante los 90 minutos del partido la gente está con nosotros, nos está animando, la verdad que bueno que agradecérselo y ojalá, pues, ya te digo, vuelva a pasar eso y sobre todo con un final feliz que es lo que todos queremos. En cuanto a los entrenamientos en el campo, entendemos que los partidos que jugamos en casa, sobre todo, un día a la semana tenemos que entrenar en campo porque los locales somos nosotros, entonces si no daría la sensación como que juegas siempre de visitante, ¿no? Entonces las distancias, las faltas laterales, los córners, estar un poco en tu zona de hábitat donde realmente luego vas a tener que ejecutarlo, ¿no? Son métodos, no es que esté acertado o no esté acertado, pero a nosotros nos gusta que lo que pasa en los entrenamientos sea lo más cercano a lo que pueda pasar en el partido, o no el trabajo táctico, a lo mejor tú tienes una señal o una valla o una sensación para tú ejercitarla al inicio de la presión, una falta lateral depende, bueno, al final es tener pequeñas sensaciones parecidas a las que luego va a tener el partido que verá que con la gente luego, pues, quizás se te puede alterar, pero entendemos que lo más cercano al partido es eso, que nuestro campo es este y tenemos que aprovecharlo y tenemos que, bueno, que sentirle como propio y como local. Bueno, pues, parece que nos ha estado viendo antes del entreno, ¿no? Porque hemos, no, es broma, porque hemos estado trabajando, hemos enseñado los balones parados del día de Granada, hemos enseñado los balones parados de otro momento y no podemos tener un rendimiento tan bajo a nivel parado, ¿no? O sea, los equipos que estamos peleando por la salvación, todos los equipos en general, ¿eh? Pero nosotros los equipos de abajo tenemos que tener mucho más rendimiento a nivel de parado, nos tiene que dar mucho más puntos, ¿no? Es verdad que tenemos gente que un centímetro, gente que va bien al balón, gente que golpea bien y es una lastima que no estamos encontrando el timing. El otro día en Granada incluso la sensación ya fue incluso como más fea del habitual, ¿no? Porque tú puedes rematar tirarla afuera, pero ya como que no llegamos al remate. Bueno, hemos visto los vídeos, lo hemos trabajado. Hoy, aprovechando que estamos aquí en el campo, hemos trabajado a la distancia, hemos vuelto a trabajar al balón para ofensivo y creer perfectamente en ello. Ellos tienen que estar convencidos de ello. Al final, el futbolista, muchas veces, ¿no? Cuando la situación no te acaba de meter goles es el que entra, entra más tarde, el que saca, no saca bien. Bueno, al final es hacer una cohesión y, bueno, y tener la confianza en el que golpea y la confianza en el que va a entrar en el remate y a partir de ahí ir todos a una, ¿no? Ojalá, pues, bueno, este domingo, pues, tengamos el premio de lleno porque es verdad que el rayo, pues, a pesar de llevar trecoles a favor, nosotros llevamos uno, tenemos que subir esa cifra sí o sí de cada ataque a final de la temporada. Bien, bien, bueno, lo que he comentado siempre, ¿no? Y no lo digo por quedar bien, ¿no? Al final los futbolistas están haciendo sesiones de trabajo muy buenas, ¿no? Eso no hace caer en los partidos. Es verdad que todos tenemos siempre que todo está bien, pero nos falta la victoria, que entonces, bueno, vamos a separar un poco todo, ¿no? Entonces, tenemos por baja, tenemos la baja de Florín Andone, que tuvo un golpe anterior en el dedo y tiene una fractura. Tenemos la baja de Arzamendía, segura, porque tiene en la rodilla, el otro día acabó con una sensación de dolor en la rodilla y no reviste mucha gravedad, o las sensaciones que reviste mucha gravedad, pero para este partido no va a estar. Y luego tenemos la duda de Alarcón, esa molestia que tiene en el cuadriceps en el recto, pues, parece que le ha vuelto a surgir, que nos acaba de encontrar cómodo y, bueno, vamos a ver un poco cómo avanzar la semana. El futuro de Sergio Rayo Vallecano y ganar el partido. Ese es el futuro, estamos ocupados en eso y, bueno, ya se verá, ¿no? Pero ahora mismo son los rayos, rayos, rayos y es lo que nos interesa y los demás son hipótesis. Al final tenemos a Alberto Perea y a Idrissi para ocupar esa posición que intentamos de teor izquierdo y entendimos que el partido, pues, bueno, la acción de Perea, es verdad que podía haber sido la acción de Idrissi y la acción de Perea, entendíamos que los dos nos podían dar profundidad por izquierda, nos podían dar uno contra uno, nos podían dar desequilibrio y, bueno, y entre uno y otro, pues, tuvimos que decidir y en esa ocasión, pues, pensamos que Perea nos iba a aportar y así lo hicimos. Bueno, yo, bueno, no estamos, pero yo no son más sensaciones, ¿no? Él ha jugado, jugó en Mallorca de segundo punta y el otro día cambiando el sistema, pues, la opción donde le damos más cómodo es ahí, ¿no? Porque el Choco tiene más ruptura, porque Negredo está más en la punta del lance, porque entendemos que asocia mejor el center en línea, que tú dices, y puede filtrar el último pase, ¿no? No estamos encantados de tener a Lucas, encantado de tener al Choco, encantado de tener a Rubén, encantado de tener a Negredo, a Andone, y entre todos esos, pues, elegiremos cuál es la dupla o los tres que pueden atacar o la parcela ofensiva, ¿no? En ese aspecto, futbolistas buenos siempre los quieres en tu equipo y en este caso, Lucas Pérez es bueno, juegue mucho, juegue poco o... o como sea. Bueno, Sergio González, hablando de todo indiscutiblemente, de la mala suerte, porque el equipo está dando mejores sensaciones y sobre todo también de esos esquemas, de esos, lo que es la táctica ahora, esa lucha que hay antes de los partidos y durante, para que después tengan efecto, Nacho, con ese 3-4-3 que está empleando el Cádiz, pero que posiblemente mañana ante un rayo, que trabaja mucho con los laterales, con superioridad numérica, por un lado Ballyu y Eisi Palazón, y por el otro lado, los García, Fran y Alvarito García, que hacen que sea un equipo, luego por medio ya juega Trejo, con lo cual estamos hablando de un Betis rayo de ayer, que vamos a ir a ver las imágenes y ahí también se podrá ver un poco ese esquema que practica el equipo de la Franja Roja, que ayer caía derrotado y que seguramente habrá muchos cambios, y por eso no va ahora mismo a especular con ninguna alineación. Sí, como decíamos, jugaba anoche hacia un esfuerzo bastante importante para intentar alcanzar esa ilusionante final de Copa del Rey, que al final ha alcanzado el Betis y eso que igualó frente al conjunto verde y blanco y que en los últimos minutos estuvo a punto de igualar la eliminatoria con ese golazo que veremos de un equipo con muchísima personalidad, que se suelta mucho socialmente en este tipo de partidos ante equipos como el Betis y veremos si tenemos la opción de aprovechar precisamente esa alegría y esa disposición que tiene la tabla clasificatoria para hacerles daño. Claro, nos vamos a encontrar también un equipo que, como bien decís, le ha jugado de tú a tú como en valentía, no especulando con el resultado, pero claro, los partidos de Copa del Rey muchas veces no se parecen a los de la Liga porque en la Copa tú vas con un resultado ya anterior, con lo cual vas condicionado. El Betis había ganado allá en Vallecas, con lo cual el Rayo tenía la obligación de marcar en el Benito Villamarín y de ahí ese esquema, podemos decir, más valiente de lo habitual porque ya de por sí es un equipo valiente el de Iraola. Sí, tiene 31 puntos fundamentalmente por el gran inicio que hizo de temporada. En las últimas jornadas lo cierto es que está siendo uno de los peores equipos en la segunda vuelta, quizá con cierta tranquilidad porque con esa puntuación prácticamente podríamos decir que tiene la permanencia prácticamente garantizada, pero tampoco se puede dormir porque un exceso de confianza precisamente le puede llevar a no alcanzar esos 40 puntos cuanto antes y verse involucrado ante equipos que tienen otra dinámica desde abajo. Ahí está, imposible penalti. Sergi Guardiola ahí se lo está reclamando. Vemos así, aquí viene el gol, un auténtico bombazo de BB que hizo imposible la estirada de Bravo que mostraba su queja a algunos aficionados porque Friedia era el portero que venía haciéndolo con naturalidad y bueno, después del partido del pasado fin de semana, pero esto es ya el Betis, nos interesa el rayo y ahí sí, hay jugadores como Enteca, Falcao que en la primera vuelta o desde su llegada hizo cosas muy importantes, pero que en el transcurso de la temporada vemos como ahí Nisimuta y Rahola con el gol del empate, el que le daba también, perdón, el gol de la victoria en ese momento, el que daba la prórroga. Antes había perdido 1-2 allá en Vallecas, el rayo vallecano, pero en esto del fútbol aquí saca Valiú un balón desde la propia línea de gol y no sabemos, calculamos que habrá 4-5 cambios, un referente a lo que Iraola vaya a sacar el domingo aquí en el Nuevo Mirandilla. Sí, porque el esfuerzo fue bastante importante en aras de intentar conseguir esa gran final ante el Valencia y aquí estamos viendo a Joaquín aliándose con Canales y la aparición del Panda para conseguir finalmente ese empate que volvía locos a todos los aficionados del Betis que disfrutarán nuevamente de una final de su equipo después de muchísimo tiempo y además lo harán en su localidad, en Sevilla, porque el 23 de abril la final entre el Valencia y el Betis se va a disputar en el Estadio de la Cartuja. Pase excepcional de Joaquín a Canales, porque si llega a intervenir Fekir, posiblemente hubiera que revisarlo por fuera de juego. Luego ya en el segundo palo entraba por detrás de Fran García, entraba el Panda y aquí, incluso eso fue en el 92 y en el 94, Joaquín falla ese gol, mano a mano también con Lucas Zidane, el portero del Rayo, y se agarra la cabeza, tanto Joaquín como Fekir. La verdad es que el portugués tuvo una actuación destacada en esos minutos que dispuso para llevar a su equipo de manera determinante a conseguir el pase a la gran final. Le va quedando poco ya a Joaquín, pero lo poco que puede darle al Betis, desde luego lo está aprovechando muy bien el equipo de Pellegrini. Claro, y algunos pensábamos, bueno, a ver si hace un desgaste grande físico, lo ha hecho el Rayo, ha perdido, con lo cual la moral indiscutiblemente la tiene más baja, pero ojo, el Cádiz tiene que preocuparse de ellos mismos, porque si vamos pensando que el Rayo viene cansado, que el Rayo viene bajo de moral, que el Rayo esto, que el Rayo lo otro, y nos creemos que eso va a ser suficiente para conseguir un resultado, estamos equivocados. Creo que el Cádiz ahora mismo tiene que pensar en sí mismo, en aprovechar ese buen momento futbolístico que está teniendo el equipo de Sergio González, tener un poco más de acierto o de llegada, porque hemos visto que en Granada, con un jugador menos durante casi 60 minutos, más de 60 minutos, fue a los 33 del primer tiempo, cuando fue expulsado Domingos Duarte, realmente se crearon ocasiones, no se concretaron, pero no tampoco se crearon la cantidad que hubiera sido necesario. Pero bueno, esto es fútbol y por eso hay que tener, primero, hacer los deberes uno mismo y ya después, si tenemos alguna que otra ayudita, mejor que mejor. Ojalá y los aficionados del Cádiz puedan disfrutar este domingo de la primera victoria de la temporada en casa, que también se la merecen después de una temporada un poquito compleja. Muy bien, Nacho, nos vemos, bueno, te veo el lunes. Te doy descanso yo el lunes. Te doy descanso. ¿No? Pues ahí todo. Nos vemos el martes. Que, bueno, y con ustedes que tengan una muy buena noche, que pasen un feliz fin de semana y el lunes aquí es submarino amarillo a las 10 de la noche. Hasta luego, que disfruten. ¡Gracias! Gracias por ver el video.